Reinará por el río, pues tú dijiste, reinaré, reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Reinará tu luz de esperanza, en la mañana de placer. Reinará por el río, pues tú dijiste, reina Jesús por siempre, reina en su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.